bienvenidos nuevamente a su canal caballeros cinco soles hoy estamos para nuestro podcast número quince y tenemos una invitada de lujo ya que hablaremos de temas muy interesantes que ella maneja el día de hoy está con nosotros Ingrid Soto ¿Cómo estás? Está muy bien muchas gracias de nuevo por la invitación estoy contenta de estar con ustedes. Es un gustazo tenerte nuevamente en el canal como bien saben ya tuvimos un promesas digitales con ella que van a poder ver y vamos a dejar en esta parte. El día de hoy tendremos obviamente a algunos del team caballeros cinco soles voy a comenzar con Jen ¿Cómo estás hoy? Mucho gusto y muy bien bastante emocionada ya hice pues el honor de tener pues de la entrevista con Ingrid, evangelé mucho, ya notaron mi emoción por los tantos tatuajes que tiene que sigo diciendo que son muchos y que yo también quiero. Correcto, totalmente de acuerdo Cortana ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, como con sueñito yo siempre pero perfectamente bien y yo también voy a familiar mucho, yo lo estaba diciendo hace rato lo estoy viendo los tatuajes, yo también quiero vivir ese sueño Don Paul. También quiero vivir ese hermoso sueño Don Paul. Muy bien, el día de hoy nos acompaña un nuevo miembro que se acaba de unir a caballeros cinco soles, Eduardo ¿Cómo estás hoy? Buenas noches, bien bien, gracias, gracias aquí ya empezando este este proyecto. Excelente y si es la primera vez que estás aquí o aún no nos das follow en caballeros cinco soles YouTube agradecemos mucho que lo dejes, así nos ayudan a continuar con este proyecto y vamos a comenzar este podcast abriendo un tema muy interesante, vamos a hablar sobre algo que pues Ingrid maneja bastante bien, ella se dedica a ello y platícanos un poquito sobre las medidas o preparaciones que debe tener pues una persona que se quiere realizar un tatuaje. Pues mira, de entrada, en parte de lo del cliente, el cliente primero tiene que checar bien el book del artista, checar bien el tatuaje donde se va a hacer el tatuaje, más que nada también yo le sugiero que vean las medidas de sanidad, así de que esté totalmente limpio, de que abran las agujas en frente de ellos, que tengan todo su material así en orden y este como artista pues le sugerimos al cliente siempre de que mande sus cotizaciones así que la medida en centímetros, no que te digan, oye quiero un tatuaje así, es así que no, que te dejes la medida, la zona a tatuar y este pues el estilo que se va a querer tatuar. Muy bien, son unos datos que muchos interesados van a anotar incluyendo Jen, platícanos un poquito sobre cómo sería tu tatuaje ideal que decidirías realizarte. Yo antes no quería hacer un tatuaje, yo era más de piercings porque me gustan mucho, pero llegó un momento en el que vi un tatuaje de una chica, no, eres un tatuador coreano que me gustó muchísimo porque es el arte, él maneja mucho las flores, las rosas, entonces desde ahí dije como que sí quiero un tatuaje, y como que mi idea, yo en la persona como que quiero algo, como que mandar a que me diseñen más bien, o sea plantearle las ideas, lo que yo quisiera que estuviera, pero de sí o sí va a estar unánime, eso no hay, no cabe a este duda y obviamente las ranas tienen que estar ahí, entonces ya estoy como que viendo el diseño porque es importante, quiero que esté en una parte específica. Ok, suena bastante específico, creo que te va a costar una lana, déjame decirte. No hay problema, vale la pena. Cortana, platícanos un poquito, ¿qué es lo que tú o a ti te da confianza cuando llegues con una tatuadora o tatuador para realizártelo ahí? ¿Qué es lo primero que tú buscas? Que las zonas, o sea, como se tienen los materiales, sea, los tengan con higiene. A mí me tocó acompañar a mi hermano a varios lugares, porque trae varios tatuajes. En algún momento llegamos a uno en el cual, o sea, si bien las agujas sí estaban cerradas, o sea, todo lo tenía al ahí se va, es como que, va, o sea, agujas cerradas, pero que no me dice que a lo mejor las ratonearon y tienen algún hoyo o algo, no sé, o sea, ese tipo de cosas, y también me tocó la contraparte de ver un lugar completamente organizado, súper bonito, es como que yo sabía que habría que estar aquí. Principalmente yo creo que eso es lo que, como que aquí me da confianza, es la entrada. Muy bien. Eduardo, platícanos en tu experiencia, ¿cuál sería, pues, lo que a ti te interesaría más para ir a realizarte un tatuaje en algún lugar? Principalmente yo creo que, bueno, en mi experiencia personal, ver el trabajo del tatuador o la tatuadora, ver la calidad de su trabajo, de sus dibujos, y pues obviamente si está dentro de lo que yo busco, que, por ejemplo, en este caso, también voy a fanguilear un poquito, yo sé que Ingrid, por ejemplo, dice ella que no tiene mucho éxito con el realismo, o no es mucho de hacer realismo, entonces, por ejemplo, una foto de algún familiar o una foto así, tal vez, igual, pues no vería tatuarme con ella, pero, por ejemplo, algo de unánime, algo de caricatura, algo de algún símbolo que sé que sí le quedan muy bien, pues sí, sin duda. Correcto. Volviendo con nuestra invitada, platícanos un poquito sobre el aumento de costos en la zona, porque muchos suscriptores están hablando de ello, o sea, dependiendo del lugar, hablamos, por ejemplo, zonas íntimas o algo más complicado de tatuar, ¿hay cierta parte en la que, pues a ti te cueste más trabajo realizarlo? Pues los tatuajes, yo no los cobro dependiendo la zona, sino es dependiendo el tamaño, la dificultad, y si llevan color o no llevan color, entonces yo me baso más en el peso por el tamaño, y las zonas que más se me dificultan tatuar son la parte de la costilla, porque como la gente, pues, tiene que respirar y todo eso, pues tiene un constante movimiento, entonces, sí tengo que andar pidiendo, así como que, aguanta cinco segundos de respiración para poder hacer la línea, porque si llega a respirar o hace un movimiento innecesario, pues se mueve la línea, entonces, yo diría que las costillas y la parte del vientre es un poco más difícil de tatuar. Retomando ese punto, también otros suscriptores han preguntado si hay ciertas partes que duelan más para ellos, o sea, ¿hay alguna zona de dolor que realmente dices, bueno, la mayoría que se tatúan ahí dicen que sí les duele más? Sí, las zonas pegadas al hueso, porque sienten más la vibración de la máquina, por ejemplo, también las coyunturas, que son las muñecas, aquí, sí, duelen un poquito, y pues, obviamente, pues, el hombro y demás, entonces, la zona más dolorosa yo creo que podría ser empeines, cuello, coyunturas. Correcto, sabiendo ya esta terminología que nos acaba comentar la invitada, Jen, ¿en qué parte tú realizarías tu tatuaje? Yo ya medio sabía que hay zonas donde, si tú lees justamente, como dice Ingrid, los que están más pegaditos al hueso, entonces, en base a ello, y en base a que mi tasa de dolor tampoco es muy buena, porque yo creo que también eso afecta a quienes aguantan más, y yo creo que a mí me gustaría hacerlo en el tobillo, o en la parte de, no en el tobillo, sino en la parte, en la pierna, pues, pero entre el, en esa partecita donde, casi llegando al pie, o en el muslo, que serían unas zonas donde a mí en lo personal me gustan más, siendo que se ven más bonitas, y aparte, como mi profesión es mucho de, ¡ay, un tatuaje! No es mal visto todavía para ellos, entonces, por seguridad, también me gustaría eso. Acabas de comentarnos algo importante que vamos a retomar más adelante en este podcast. Cortana, platícanos, ¿dónde tú realizarías un tatuaje? Yo tengo unos planeados, yo... En la cara, aquí, no, no, que también, me lo admitieron, que también es una zona que duele en el, en la nuca, todo lo que es el área de la nuca hasta llegar casi al hombro, y principalmente, esto también me gustaría que se comentara, porque, por ejemplo, mi hermano tiene tatuajes totalmente negros y con algunos con color, y al menos el de la experiencia y con conocidos de él que se han hecho tatuajes con color, mencionan que les huelen más, o que es más delicado. ¿Esto es cierto? Mitada de lujo, platícanos, ahora sí que tu experiencia. Pues, realmente, los tatuajes a color y en negro sí son como que un poquito variados. El color negro es un poquito más rápido, de que penetra un poco más la tinta rápido en la piel, y los de color, por ejemplo, los colores claros, sí les tenemos que andar, pues, dando para que se concentre más el color, entonces, por ende, pues, lástimas un poquito más la piel. Y, pues, también hay muchos mitos de que duele mucho el blanco, y este... Un color, pues, obviamente, normal, así como el verde, el rojo, el negro y demás, pero como la piel ya está súper dañada, eso es impresionante, ya como el blanco ya es lo último, es así como que ya no puedo, entonces, por eso lo relaciono a la tinta y se le hace muchísimo, pero no, si te haces un tatuaje en blanco, es lo mismo que las utilidades en negro. Duda resuelta, Cortana, duda resuelta. La verdad es que se lo quiere un clarito, un celeste clarito, ya valió. Dios lo ampare. Dios me ampare en su momento. Eduardo, platícanos dónde y en qué zona te gustaría realizarte un tatuaje. Pues, bueno, el siguiente que tengo planeado, de hecho, ya tengo tres, este, el siguiente que tengo planeado, sería en, bueno, la parte de aquí del antebrazo, este, pero, pues, sí, de hecho, igual que, que yo creo como, como el hermano de Cortana, o igual que Jen, yo también quiero estar así, lleno de tatuajes, también quiero vivir ese sueño, pero el siguiente que tengo planeado, sí, es en esta parte. Correcto. Ingrid, ahora platícanos un poquito sobre, ahora sí que los costos del material, ¿es, es bastante variable? O sea, en cuestión de colores, o alguna tinta en especial, o no varía mucho. Por ejemplo, yo, este, las tintas que compro son de una onza, que está saliendo como en 230, 270 cada botecito, pero ese botecito te alcanza para, ¡uy! infinidad de, de tiempo, obviamente, pues, chocando la caduidad. Y, pues, también compro yo las mamilas, en color blanco y en negro, que son los colores que más se ocupó, y esa te sale como en 700, la próxima. Los cartuchos, la caja sí que está saliendo como en 480, más o menos, y, este, y, pues, ya, los demás no funcionan, pues, ya siempre se compra el papel que limpias, se compra por paquete. Yo siempre compro por mayores, porque, pues, sale un poquito más barato. Retomando un poquito ese punto, si nos estuviera viendo alguien que quiera iniciar en realizar tatuajes, ¿tú qué les recomiendas en cuestión de material? Algo que fuera, pues, económico, pero también bastante, pues, bueno, ¿no? Porque la calidad es importante para los tatuadores cuando recién comienzan y dan su, ahora sí que, su vista al mundo, ¿no? Dan su propio arte. Sí, claro. Este, pues, yo les he recomendado muchísimo que, que se compren unos kits, que venden en Mercado Libre, están como en 1500. Son máquinas chinas, obviamente no vas a tatuar a personas con ello, pero, este, te sirven muchísimo para practicar en fruta, naranja, sandía, en piel sintética, y las tintas, obviamente, pues, no son aptas para que las equipes en persona, sino para que practiquen, que tienen más. Ya cuando ya tengan como que un poquito más de avance, este, yo les recomiendo mucho ir a la calle de Argentina, que está en el centro, hay donde los que me quieren, es obviamente más barato, y les recomiendo que comprensión por mayores oídos. Excelente. Jen, platícanos un poquito tu experiencia en cuestión de, ya retomando y hablando sobre lo que comentaste anteriormente, sobre, ahora sí que el tabú que hay de la gente tatuada, ¿a ti te ha tocado cierta discriminación a alguien? ¿Conoces a alguien que ha estado tatuado y le den esa cierta discriminación? Pues, tanto así como discriminación, sí conozco varios, en lo personal, en mi familia no es mucho de que, ah, un tatuaje, todavía lo ven muy mal visto. En cuestión de área de salud, pues, lamentablemente, es un requisito que a nosotros nos piden, como ya sea como estudiantes, o como profesionales, se nos pide por el hecho de que, pues, lamentablemente creen que eso es de personas malas, cosa que, pues, sabemos que no es cierto, que realmente, pues, no, no, no importa si tienes piercing, no importa si tienes tatuajes, lo que importa es la experiencia que tú tengas y que puedas ofrecerle a la persona. Entonces, en cuanto a salud, sí he visto mucho, de hecho, muchos profesores nos dicen, si te veo con un tatuaje, no te dejo entrar a la clínica, entonces, aguas con que tengas eso. Muchos, este, que han querido tatuarse, bueno, que yo conozco que son, pues, amigos míos, que ya están allá en la clínica, pues, tratan de tapárselas con manga larga, o si los tienen, son las que se puedan ver, las mujeres se ponen maquillaje, sobre todo para que no les afecte, y lamentablemente es algo triste. De parte de otras amistades, sí conozco a alguien que tiene un tatuaje, y todavía su familia, como que dice, no, tuvo que hacerse las escondidas para poder, este, tener lo que él quería al final. Cortana, platícanos un poquito sobre tu experiencia en este ámbito. ¿Te ha tocado, ahora sí, discriminación por tatuajes? Sí, bueno, yo no tengo, pero, por ejemplo, anécdotas de mi hermano, él es licenciado, pero nunca ha ejercido en empresas que tengan esta política. Pero sí, nunca ha faltado el comentario, inclusive dentro de la familia, de que, es que pareces mala, es que pareces un vago, y, nada menos, este, un familiar cercano, en su momento, le llegó a hacer el comentario, porque, este, hoy se le hizo vicio, este, de que, como tú, siendo licenciado, y dedicándote a lo que te dedicas, sí, o sea, o sea, hacer un trataje no me resta inteligencia, y no me resta mi capacidad de trabajar en lo que hago. Por fortuna, él nunca ha tenido ese problema, de que, o sea, le restrinjan algún trabajo, pero sí, trabajando con ciertos clientes, trabajando con ciertas personas, se los tiene que tapar. Por eso, él, anda trajeado, o sea, se lleva a poner una camisa de vestir o algo, y todos los tatajes los tiene de aquí para abajo, para que no se note en ningún momento, y evitarse conflicto, pero es bastante triste esa situación. Totalmente de acuerdo, que, pues, realmente es un, ¿cómo llamarlo? Un estilo, un, algo que te agrada, y pues no, no influye en todo lo demás que tú eres como persona, ¿no? A algunos les gusta, no sé, cierta música, cierta ida, cierto deporte, entonces, creo que no tendría que tener influencia, pero desgraciadamente la tiene. Eduardo, platícanos tu experiencia sobre esto. Y fíjate que, bueno, en, en mi caso, eh, personal, eh, los tres tatuajes que tengo de momento no están, eh, en zonas tan visibles, pero, eh, en su momento sí he llegado, eh, no como tal, eh, digamos, una discriminación, pero sí he llegado a, a, bueno, sí sería, yo creo que un poco de discriminación, a perder una oferta de empleo, por el hecho de tener tatuajes, aunque no se vieran. Lo cual, en mi opinión personal, creo que es malo, porque no, no te demerita, ni te da más influencia tener o no un tatuaje, o sea, deben checar y evaluar tu capacidad, no tiene nada que ver esto. Platícanos un poquito, Ingrid, ¿a ti te ha pasado esta situación? No, realmente no, de hecho, yo trabajo en una empresa, eh, que se dedica a hacer publicidad para universidades, obviamente yo no trato con proveedores, soy diseñadora gráfica, entonces, pues, no tienen ningún tema con lo de los tatuajes y demás, de hecho, sí deberían de checar, este, que en cualquier empresa que lleguen a solicitar trabajo, tienen ustedes permitido, máximo como tres tatuajes, obviamente que no están tan visibles, y, pues, que lo puedan ocultar, obviamente, si tratan con proveedores, pero, pues, así de que yo haya recibido discriminación con mis tatuajes y demás, pues, la verdad que sí, tengo bastante suerte. Jen, platícanos un poquito más en cuestión de que, ¿tú por qué crees que se ha dado este tabú? ¿Fue por sus inicios que en algún momento, pues, no, no fueron contactadores que tuvieran cierta calidad, y por ello se les dio que podías infectarte, o que eras un malandro? Esas terminologías que se dieron al principio, ¿tú por qué crees que se dieron? Yo creo que incluye también un poco el hecho de que asimilaban o relacionaban mucho, por ejemplo, en las películas, a los ladrones, a los que eran mafiosos, los ponían con tatuajes. Por ejemplo, yo me acuerdo de algunas películas del 2006, más o menos, que algunas series tenían, asimilaban siempre al malo con el tatuaje. Y entonces, de ahí también influenciaba también lo que es este, las abuelitas, enseñan a sus nietos de que, no, si te pintas con pluma, ya te vas a prisión. Muchos no, bueno, muchos nos tuvieron que haber regañado de eso, de que si te pintabas o incluso si te veía tantita tinta, ya te decían que te ibas a ir a la cárcel y el queso de malandros te vas a ir al infierno y que no sé qué. Entonces, yo creo que incluye también todos esos aspectos, tanto social como, pues, de la manera, no quiero tocarlo, pero probablemente la religión un poco, porque también es bastante estricta en ese aspecto de que tienes que ser así, tienes que ser acá. Entonces, es un poco de todo. Cuéntanos un poquito más tu opinión sobre esto, Cortana. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Tú por qué crees que se inició este tabú? Yo creo que es por la deformación que se le llegó a dar en ese momento, porque si bien, o sea, yéndonos a culturas de siglos atrás, se acostumbraban en los tatuajes. O sea, no era algo mal visto. De hecho, muchas veces representaban poder, representaban ya sea poder político o poder físico, etcétera. Inclusive tenían motivos religiosos. Sin embargo, sí también esto se deformó, bueno, yo siento por cuestiones de historia, porque me gusta mucho esa parte, que muchas organizaciones de muchos años, de cuestiones, por debajo del agua, por así decirlo, se identificaban con ciertos tipos de tatuajes. O sea, antes de ser mal visto socialmente, o agrandarse esto, mucha gente los empezó a utilizar como para identificarse. Y eso hablando de yacuzas, de organizaciones de diferentes países, y esto ya generó como que el tabú, o al menos por lo que yo entiendo en esa parte de la historia, generó ese tabú al gente. Y de ahí se sentó al cine, porque era lo que veían, como que identificaba ciertos grupos sociales. Ese es respecto a lo que, por lo que veo que se generó un tabú. Pero de que lo considero mal, lo considero mal. De hecho, irónicamente, mi hermano ha tenido la mala experiencia, pero yo he tenido muy buenas, respecto al hecho de los tatuajes, que sí que no tenía. Pero en la empresa en la que yo trabajo, son muy libres. Y sobre todo en mi rubro, en el ámbito en el que yo estoy, como que la apariencia, siempre y cuando con un cliente o un proveedor, no vas a llegar todo esdreñado o algo. Es siempre una presentación formal. Pero esta parte, sí te preguntan, pero por el hecho de salud. O sea, de que no tengas algún tipo de enfermedad que haya podido causarse en esta situación. Pero nunca hemos tenido ese conflicto. Muchos de mis compañeros, dentro de mi área, y en las otras áreas que compartimos, están tatuados. Y de hecho, es común que entre jefes, o todo, mira, llegué con esto, acabo de hacer esto, cosas así. Mira, un pocacho. Y está chido, o sea, se abre un tema de conversión. Así que, de que está mal, está mal el que sigamos con estigmas que no nos corresponden. Pero entiendo levemente el por qué se iniciaron. Excelente explicación, Cortana. Ahora vamos contigo, Eduardo, platícanos tu historia o lo que tú crees. Pues, de hecho, sí, yo creo que sí es, complementando un poquito la idea que nos comparte Cortana. Principalmente, bueno, en su momento se empezó, o se generó ese tabú, porque en muchas cárceles a nivel mundial, se marcaba a los presos de esta manera. Y entonces, es como, como de ahí se, al momento que tal vez algún preso llegaba a salir de cárcel, a salir de prisión, era como que esa marca que llevaba por siempre. era un delincuente, aunque fuera un convicto, aunque ya estuviera, digamos, reformado, era esa marca que le quedaba, pues, de por vida y con la que se empezó, yo creo que a realizar este, o a generar este tabú, ¿no? De que solamente los delincuentes se tatuaban y algo de lo que decía, por ejemplo, este, Jen, sí, si nos llegaban a ver así el dibujito con el lapicero, este, ay, ya te vas a ir a la cárcel y sí, o sea, siempre, como que es, es, es parte de, de dónde se generó ese tabú. Incluso, bueno, este, complementando nada más un poquito el, mi comentario anterior, hay un, por lo menos aquí en México y creo que está en parte de Latinoamérica ya, no sé si Ingrid, yo creo que sí debe de conocerlo, hay un movimiento muy, muy grande que se llama precisamente mi, ay, se me fue, se me fue la palabra, pero es, mi habilidad no es tatuada, es demostrada, se me fue, no, no dice habilidad, el nombre es, es diferente, mi capacidad, estábamos hablando de eso, este, mi capacidad no es tatuada, es demostrada y precisamente este, este colectivo, esta organización se dedica a, a desmentir precisamente, a tratar de, de borrar ese tipo de tabús que están, en el que precisamente, pues mi capacidad, o sea, no me definen mis tatuajes, sino mi capacidad de demostrar el trabajo que puedo hacer. Totalmente de acuerdo, aunque, pues si hay gente que esté tatuada y sea mala persona, pero no es por los tatuajes, sino ya es porque quieren ser mala persona, no podemos decir que sea por ello. Ingrid, ahora retomando un poquito el punto que dio Cortana, platícanos sobre algunos tabús también que se dan de que, ya no puedes donar sangre si te tatúas o te van a transmitir alguna infección o alguna enfermedad, platícanos sobre ello. Pues, obviamente sí puedes donar sangre a partir de 6 a 12 meses, obviamente después de haberte hecho el tatuaje, en una experiencia rápida les voy a contar, mi sobrinita la iban a operar, entonces, yo a los 4 meses de haber hecho un tatuaje estoy apta para donar la sangre ha sido de 6 a 12 meses y lo de las infecciones, pues, obviamente también dependemos de dónde te vayas a tatuar, obviamente si vas a un lugar de mala muerte, ten por seguro que te van a contagiar hepatitis, vida o no sé qué onda, porque pues realmente pues no tienen pues los elementos salubres, ¿no? Entonces, este, pues sí tienen que quitarme bien el espacio en que se van a ir a tatuar. Para concluir esta primera parte que hemos hablado sobre los términos, sobre las partes importantes que se necesitan para realizar el tatuaje y para que vayas mejor preparado y puedes indicar qué tatuaje quieres, platícanos bien como conclusión para ti, ¿qué te deja el podcast de hoy en cuestión de tatuajes? ¿Crees que estás más informada? Yo diría que sí, por ejemplo, en el aspecto de la sangre es una duda que creo que muchos tenemos de que, ah, este, me tatué pero necesito, te quiero donar sangre, ¿cuánto tiempo? Es como que algo que lo personal a mí a veces se me olvida y que tengo que estar pregunta y pregunta porque pues es algo importante que se debe tomar en cuenta por si acaso. Cortana, ¿con qué te quedas con esta parte del podcast? Porque me va a doler mucho cuando, cuando me voy a tatuaje. Ya me vi, dices. Ya me vi llorando, pero, me parece. Excelente, excelente. Eduardo, platícanos, ¿con qué te quedas en esta parte del podcast? Pues, principalmente también yo creo que con algo más de conocimiento. En mi caso, yo creo que en algún momento también llegué a pensarlo por el hecho también de mi profesión, el dibujo y todo eso. En algún momento sí llegué a pensar en ser tatuador. incluso lo empecé a practicar, empecé ahí como a intentar, pero por cuestiones se ha quedado ahí. Yo creo que en parte algo de la información que nos proporciona Ingrid puede servir para tal vez en algún momento pronto retomar ese sueño. Excelente. Ingrid, para concluir esta parte del podcast nos gustaría que nos platicaras solamente con un breve resumen. ¿Qué es lo que a ti te gusta más? ¿Qué es lo que te apasiona más de ser tatuador? Interactor con la gente, conocer a distintos tipos de gente y pues obviamente que me cuenten la historia detrás de tatuajes que te van a realizar. Pues vamos a seguir hablando con nuestra invitada de honor que es Ingrid, pero vamos a cambiar un poco de tema desde tatuajes, vamos a hacer un cambio brusco a terror. Bueno, continuando con la pregunta que obviamente no hubo ningún inconveniente, ¿Qué tanto te gusta el terror, Ingrid? Me encanta el terror, me fascina bastante, muchísimo. Y haciendo esta pregunta voy a continuar con un tema bastante interesante. De todo lo que conoces tú de terror, ¿qué personaje fue, ya sea cuando eras niña o incluso ahorita, es el que más miedo te ha provocado? Pues, el primero yo creo que sería Freddy Krueger porque o sea, ni siquiera te podías dormir porque el vato entraba y te mataban. Y pues, no sé, en mi opinión pues el personaje que más miedo da es el que, no sé, el que no ves pero sabes que está ahí es así como que la intriga pero no sabría cuál. Yo creo que sí sería Freddy Krueger para mí. Sí, Freddy Krueger es alguien que creo que ha marcado mucho de hecho las películas, yo me acuerdo que mi primaria semana estoy cuando la vi, primaria secundaria, recuerdo mucho que todos nos empezamos a visitar con la cancioncita y estábamos ahí cantando la mitad de la clase. Entonces, ya no daba tanto miedo ya era como de vamos a cantar una canción todos juntos, todos unidos. ¡Tapás! ¿Qué personaje o a ti te marcó más en cuanto al terror que digas, no hombre, ni en pintura lo quiero ver? ¡Jole! Pues obviamente sí tengo uno y aún siento miedo por esa facción que son los payasos, a mí la que me dio mucho miedo fue eso, el payaso, la película en sí me daba mucho pavor, yo tengo una mini historia que se les voy a contar, iba saliendo de un McDonald's, tenía fácil como ocho o nueve años y un pariente que me dice mira, ahí está eso sentado en la banqueta, me eché a correr al carro y era el méndigo Ronald McDonald, ¿no? Entonces, sí, aún me ponen nervios a los payasos hasta el día de hoy. Ay, esa es la mejor broma más pesada que pudo haber hecho un tío, definitivamente es un gran recuerdo que jamás se le va a olvidar al jefecito. Cortana, cuéntanos en base a tu experiencia incluyendo animes si quieres, algo que, un personaje que te haya marcado tanto que te digas no hombre, ya no quiero vivir con esto. Los paraguas. Ok, sí, los paraguas también, pero ¿el personaje? ¿el personaje? A ver, pero siéndose sincera, en la infancia, o sea, todos los icónicos incluido Drácula incluso, me daban mucho miedo porque, por ejemplo, en el caso, cada uno como que sus situaciones pero Drácula porque debía, no lo veía si de noche podía aparentar que era una persona común y corriente hasta que ya era demasiado tarde. Igual, el hombre lobo, o sea, todos estos personajes icónicos del terror como que tenían su motivo ya de adulto como que me fueron deformando todos los personajes y como que yo le tenía respeto a todos ustedes y avalieron todos, pero creo que si el lo único constante igual que Ingrid es Freddy Krueger porque ni en tus sueños estás a salvo. Lalo, ¿tú tienes algún personaje que te haya marcado? Sí, bueno, en el caso de como que lo que más me haya dado miedo coincido mucho con Topaz yo creo que por la edad también un poco Pennywise completamente incluso no le tengo miedo a los payasos o sea, yo sí no le tengo miedo a los payasos de niño incluso mucho tiempo bueno, niño 10, 11 años trabajé como payaso entonces a los payasos como tal no le tengo miedo pero Pennywise sí llegó en un momento o sea, a provocar ese pavor o ese terror de incluso no querer lavarte las manos porque de la alcantarilla te iba a salir el maldito payaso. Sí, sí recuerdas esas escenas es muy curioso porque en lo personal personajes de terror que yo haya visto nunca me daban miedo o sea, más miedo me daba lo que eran las leyendas ahora sí prehispánicas por ejemplo en lo personal cuando me hablan de, no sé, de nahuales son como que cosas que no sé por qué les tengo más pavor porque chance me marcó más eso o incluso en lo personal no me gustan las brujas entonces no sé si han escuchado que si por ejemplo hay ves una bruja es una llamita de fuego que va a estar volando ahí por los aires y recuerdo que en un campamento me habían dicho que en ese justamente en ese lugar se aparecían brujas y de hecho hubo una excursión que hicieron los profesores justamente para que fueran a la cascada a la medianoche y se supone que en las partes más arriba de la montaña porque se había dado cuenta que era una cascada pero podías ver en dónde iniciaba la cascada y en dónde terminaba decían que ahí si se escuchaba lo que eran las brujas que a veces aparecían cosas bastante extrañas las llamas muchos de los que vivían ahí que no era una zona tan poblada podría decir que nada más había dos casitas me acuerdo que la familia que vivía ahí si decía que pues estaban las brujas que se parecían a tal lado que las bolas de fuego si eran de color si eran como como naranja pues no eran blancas no eran de otro color entonces sí recuerdo mucho que mencionaban acerca de ello y creo que lo personal me asustaría más eso que algún otro personaje y justamente voy a relacionar algo que probablemente ya me regañaron una vez pero yo sí quisiera saber ustedes qué prefieren voy a empezar con la invitada qué te gusta más el día de muertos o tú prefieres más el Halloween pues yo creo que me gustan los dos el día de muertos porque es más familiar y Halloween pues es como que más para echar foto con tus con tus compitas obviamente también con la familia que llevar a tus sobrinos o así para probar entonces yo creo que sería 50-50 ¿y tú que haces algo en especial el 2 de noviembre haces algo diferente a lo que usualmente nos enseñan como tradicional? no yo creo que hago lo tradicional ¿y en Halloween? igual así saco a pasear a mis sobrinos a pedir dulces y pues ya casi no sé mucho de estar saliendo a fiestas no me pasearon a mí nunca me pasearon a sacar dulces bueno una vez y y medio me disfracé fue el peor disfraz que pude haber hecho y me dieron me dieron guayabas guayabas ni que fuera piñata papás ¿tú qué prefieres día de muertos o prefieres Halloween? es que las dos tienen sus cosas buenas y malas siento que Halloween es más de echar relajo de estar como dicen bueno vaya las películas norteamericanas nos dicen no o sea hay fiesta hay desmadre hay alcohol y en el día de muertos es más así como estar con tu familia recordar a tus seres queridos que en parte a mí siento que es doloroso más ahorita en época de pandemia porque pues vaya no creo que no haya una familia que ya haya perdió a alguien entonces como que estás más triste estás más melancólico el 2 que el 30 el 30 estás más recordando quiero ver películas de terror quiero salir a una fiesta si no puedo o sea las dos tienen sus cosas buenas y malas pero yo me quedaría en este momento por la pandemia con Halloween pero el día de muertos realmente también es muy valioso y prehispánicamente hablando pues tiene una tradición en México los cementerios se llenan hay colorido como como en ningún otro país recordemos para aquellos que nos están viendo de otros países que no el pan de muerto no lleva cenizas de muerto ya hubo un stream donde le dijimos a una chica que el pan de muerto le poníamos las cenizas con la masa lo peor es que si se la creyó y nosotros tenemos que decirle que no que no es cierto entonces gente no se dejen influenciar esta es una maldad que nosotros hacemos así que por favor no les crean cuando hagan esto Cortana ¿tú qué prefieres día de muertos o Halloween? muy peleado este o sea también lo mismo sería 50-50 pero justamente por lo que menciona Topaz o sea de que todos hemos perdido a alguien a mí me ha tocado perder dos dos familiares en nuestra pandemia uno por tema relacionado y otro no este pero o sea al final de cuentas ha habido pérdidas de hecho no han sido tres pero un tercero no tan se hagan a mí este y justamente creo que por esto me quedo con el día de muertos al menos porque nosotros en la casa cada de estas fechas inclusive cada que vamos después de un funeral siempre es juntarnos y tanto recordar a nuestro familiar como hacer desmadre o sea nosotros esa es la forma en la que los recordamos las recordamos este en el desmadre en lo cotorreo en lo chido obviamente si tenemos como que nuestros momentos de bajón de que ya no está ya no lo vamos a ver pero seguimos para no llorar seguimos este con lo divertido con con cómo lo conocimos porque todos en la familia son bien bien desgarriates este y nos quedamos con eso así que yo creo que yo me quedo con día de muertos Eduardo ¿tú qué prefieres tanto Halloween o día de muertos? yo creo que también sería normalmente un 50-50 y pero yo creo que por la misma situación un poquito bueno en mi en mi familia generalmente siempre hemos en 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 general en todas las tradiciones siempre hemos como siempre se nos ha inculcado el el preservar esas tradiciones el por ejemplo en día de muertos asistir al panteón hacer la ofrenda en las tumbas poner las ofrendas en en el altar en casa y todo yo creo que sí me quedaría un poquito más con día de muertos y pues sí también como como el punto que tocaba Topaz y y Cortana pues sí también por la situación de la pandemia nos a mi familia sí nos ha golpeado un poquito más este y yo creo que este año en 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 lo personal este año sí va a ser mucho más significativo día de muertos es correcto de hecho también concuerdo con todos ustedes definitivamente este año nos ha marcado bastante no solo este año también el pasado lamentablemente ya casi tenemos dos años encerrados dos años con este virus dos años llenos de discusiones llenos de todo pero yo creo que a pesar de todo esto siempre hay que ver el lado bueno agradecer de que tenemos todo salud de que estamos bien de que tenemos ya no sea tantos ingresos como antes pero sí suficiente como para sobrevivir para salir adelante y sobre todo recordar a nuestros familiares de la mejor manera porque pues aunque ya se hayan ido yo creo que no de todo no es del todo triste yo creo que nos dejaron buenas lecciones y buenos recuerdos que siempre vamos a llevar pues ya sea en nuestros corazones voy a hablar algo va a ser un cambio brusco pero tiene mucha relación justamente con las pérdidas yo tuve unas pérdidas también bastante fuertes pero aquí viene lo paranormal mi familia es mucho de como que predecir que algo va a pasar y esto lo dije en un directo mi familia mi especial es una como anécdota paranormal mi mamá había presentido que iba a fallecer alguien de mi familia y extrañamente si pasó después de un año nos enteramos que una de mis familiares pues se enfermó y al final pues sí se tuvo que ir pero lo curioso aquí es que mi mamá siempre ha soñado con con eso siempre sueña con algún familiar que ya ha fallecido que viene y le dice que va a pasar ciertas situaciones entonces yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes si han tenido alguna experiencia paranormal ya sea de que le jalaron las patas se le subió el muerto algún familiar que realmente se les apareció algo a lo personal por ejemplo a mí y esto también lo dije en el stream a mí de muy chiquita de muy de unos como seis años se me apareció alguien en la casa de mi abuela realmente es algo que me sigue marcando algo que yo estoy segura de que no fue una ilusión no fue que estuviera muy dormida porque me acababa de bañar y quien estaba dormida después de un baño pero si me gustaría preguntarte por ejemplo a ti Ingrid ¿has tenido alguna experiencia paranormal? no tengo échate cuéntanos cuéntanos el escenario es tuyo me acomodo me acomodo pues nosotros en la familia de igual manera por ejemplo por parte de de mi abuela paterna va a sonar bien raro pero sus líneas de la mano tenía una estrella de David formada estaba súper raro mi hermano yo y un sobrino tenemos como un tercero súper abierto y como a los seis ocho años no me acuerdo muy bien mi mamá me contó de que yo le dije que sí me acuerdo de que estábamos así y le dije oye mamá este señor me está pidiendo ayuda y me dijo ¿qué onda con ella? que está loca porque no había nada le dije sí mamá es que está quemado el señor y me está pidiendo ayuda había visto una persona muerta que estaba todo quemado y pues estaba pidiendo pues luz para guiarlo porque pues nosotros hacemos lo que somos muy espirituales y todo ese rollo y pues este desde ahí pues empezamos como que a trabajar el tercer ojito o sea yo sí te puedo leer las cartas los ojos las manos el tarot las runas todo ese rollo así como que entonces tenemos como que esa habilidad en toda la la familia nada más como que ciertas personas y pues también aquí viene otra anécdota no sé si sepan sobre Tultepec que hay un mercado de cohete sí yo pues vivía con una pareja en ese entonces y pues me dice que me levanté como a las a los 10 minutos de que pasara la tragedia y yo le dije es que ya va a qué hora son le pregunté por la hora y me dice ¿qué onda contigo? le dije es que ya va a pasar y ¿por qué va a pasar? le digo es que va a explotar no sé qué va a explotar pero va a explotar y sí este fue lo de la explosión de Tultepec me dice que le pedí mucha agua porque le decía que tenía demasiada sed entonces este pues yo creo que se me metió una niña o no sé qué onda porque me dijo que sí estaba actuando súper raro y pues tengo millones y más de anécdotas que pues no alcanzaría el tiempo para contarles cada una de ellas eso es bastante curioso ¿no? porque todos cuando escuchamos la noticia la trágica noticia de ello y sí recuerdo que fue impactante el personal cuando yo la escuché sí me como que saqué un poco de lugar porque pues básicamente nadie se esperaba a ello y cortan te voy a preguntar ¿tú tienes una experiencia paranormal? he tenido varias realmente a mí tal cual al menos como que rutinario nunca ha pasado algo muy extremo tengo muchas en un lugar en el que yo entrenaba cierto deporte pero esas no sé si les puedo platicar pero una que sí les puedo platicar ¿qué le pasó a mi mamá conmigo? yo no conocí a mis abuelos maternos ni a mi abuela ni a mi abuela pero cuando fue el funeral de mi abuelo paterno para empezar yo le insistía a mi papá mucho sobre que nos asomáramos a la tumba o sea a la tumba abierta al hoyo yo me quería asomar justamente cuando nos acercamos salió un pájaro de ahí adentro esa fue la primera cosa curiosa otra es que después de que se terminó lo que fue el cepelio nos fuimos a visitar la tumba de mis abuelos maternos que estaba muy cerca relativamente cerca de mi panteón la bronca fue que había un cortejo y está bueno la tumba de mis abuelos está muy cerca de la entrada del panteón va entrando la familia me imagino que era la familia del fallecido y había una señora una viejita en una silla de ruedas ya a lo mejor tenía cáncer no sé algo pero traía como si fuera para taparle el cabello como que no tenía cabello y dice mamá que yo la empecé a calonear y le dije vamos con mi abuelita y ella pensaba que la mamá de mi papá pero ella ya se había ido y se dijo no, no, no pues vamos con tu mamá dijo allá yo le decía que allá estaba su mamá que su mamá estaba entre la gente donde estaba la señora viejita y dice tú nunca habías visto como mi abuela había sido muy reciente para ese entonces este mi mamá nunca me había dejado ver fotos de mis abuelos porque era su duelo ella estaba todavía viviendo había quitado todas las fotos de la casa o sea yo no los conocía a esa edad y dice mamá qué pasó ahí dice porque tú insistías con esa señora y si tú querías que fuéramos con esa señora porque decías que era mi mamá dice si nos sacó mucho de onda a tu papá y a mí porque no había forma de que asumieras que era y había más viejitos y eso fue algo que tu papá mencionó como que está viejita asume que es tu mamá y dice había más viejitos te empeñaste en ella dice mi mamá sí se veía porque mi abuela tuvo cáncer mi abuela estaba en silla de ruedas tenía el pañuelito en la cabeza y le tenían que sujetar la cabeza porque ya me sostenía tal cual no mi mamá creo que es esta la experiencia que o sea tal cual no la viví yo fue partícipe pero fue la más intensa para mis papás respecto conmigo ¿Tapas? ¿Tú tienes una experiencia paranormal? Sí y no o sea no sé cómo sentirlo en esa parte creo que mi familia también tiene cierta pues energía pueden canalizarle ese tipo de cosas mi mamá sí como bien comentabas tú de tu mamá puede luego en sueños le comentan cosas que luego sí se hacen realidad yo creo que tengo parte de ese don pero no lo quiero como utilizar no lo quiero realmente pues ahora sí hay que profundizar el mago güey la verdad trata de no de no buscarlo pero sí me ha pasado que ciertos lugares que voy siento la energía no siento así como la pesadez como que algo sucedió ahí y luego también por ejemplo me voy a subir un taxi o un Uber lo que tú quieras y siento la energía hay varias veces que yo digo no no me subo porque siento que me va a pasar algo o sea o que me va a pasar un asalto o algo así entonces no lo hago porque sí siento esa energía como que como que sí mala onda Lalo tú has tenido alguna experiencia paranormal híjole sí este yo creo que nos aventaríamos tres podcast tres podcast pero yo creo que la más significativa ahondando también un poco mi familia generalmente somos muy creyentes digamos de la religión que profesamos pero también somos muy creyentes de esa energía como como dice Topaz o de ese sexto sentido y también bueno tanto mi hermano como yo mi hermana yo creo que es un poquito como comenta Topaz se hace se hace la vista gorda de ese tercer ojo pero mi hermano y yo sí lo tenemos un poco más abierto y sí somos capaces de de percibir mi hermano como tal percibe o sea las presencias y las ve yo a veces yo sí las percibo pero llego a ver solamente por ejemplo sombra y generalmente como que le hago también un poco caso omiso pero sí he llegado a tener interacción tal cual y conversación pero principalmente como con familiares digo recientemente no no lo he intentado como tal como comentábamos en el segmento pasado pues esta esta pandemia yo creo que sí nos pegó muy duro en esta parte a mi familia pero recientemente no lo no lo he intentado pero por ejemplo hace son ya 10 años que falleció la mamá de mi papá mi abuela paterna y mucho tiempo ella estuvo regresando a la casa donde donde ahorita vive mi mamá y mi papá este era la casa de mis abuelos la casa de sus padres y ella mucho tiempo estuvo regresando o sea sentíamos en ese momento de repente estábamos así comiendo y mi hermano y yo éramos los que nos dábamos cuenta de repente sentíamos y ya volteado yo era mi hermano y me decía sí aquí está y ya volteado mi hermana y mi mamá qué pasó aquí anda mi abuela ah ok pero si llegábamos principalmente a mis familiares son como que los que percibo más al momento de que llegan o se están presentes en ese momento yéndonos un poco más al lado mexicano ustedes han escuchado visto o experimentado alguna leyenda que ya sea la llorona el charro negro nahuales brujas como ya comenté Ingrid creo que tú has experimentado qué fue pues fue la llorona realmente aquí en donde yo vivo siempre así por estas fechas se escucha y este y también las brujas son unas bolitas de fuego también nos ha tocado ver nahuales entonces este pues sí me ha tocado ver de de distintas de distintas cosas ¿Tapás? ¿Tú has experimentado la llorona el charro negro los duendes incluso los duendes ven que dicen que también pues mira no puedo decir que sean los duendes o alushes o lo que tú quieras pero sí me ha pasado muchas veces que dices dejé algo aquí y no lo encuentro o sea y pasan luego semanas y no encuentro la médica cosa y luego aparece mágicamente ahí tú dices pues estoy loco estoy bipolar porque yo sabía que estaba ahí pasaron dos semanas nunca encontré esa cochinada y luego parece de la nada entonces yo creo que sí y luego hay algo que lo mueve ¿no? De eso yo también tengo anécdota porque a mí me pasa mucho en esta casa no sé por qué entonces a veces digo lo asumo ¿no? como de que tengo mucho sueño y no lo vi pero hay veces en donde estoy segura que lo dejé y no sé si han escuchado de que cuando algo lo asumes con eso y se te pierde yo lo que hago es decir lo quiero de regreso en tal cosa lo quiero de regreso aquí porque aquí estaba me voy a ir y cuando regrese lo quiero encontrar ahí y casualmente se aparece y a ver gracias se me va a pasar eso el que se va luego soy yo yo me acostumbré pero si van varias veces que aquí en este caso me pasa de que pierdo algo y es como otra vez espero que me lo devuelvan porque lo necesito para tal lugar o para tal cosa y ya es cuando aparece y digo ay gracias que decentes son ¿Cortan no has tenido alguna experiencia así? no deber escuchar cosas o sea eso que mencionas de que aparecen cosas de repente a mi me ha pasado pero con un rezo en mi familia se tiene la creencia de que un rezo en específico te regresa a las cosas perdidas este y me ha pasado las dos más inexplicables que me llegaron a pasar una me pasó que mi mamá era la que estaba haciendo rezo este o sea estaba barriendo y ella tenía perdido un anillo ella juraba que se la había perdido en una tienda este y estaba haciendo el rezo o sea yo la veía que estaba concentrada y sabía que estaba rezando y estaba barriendo y de repente escuchamos que se cayó un metal y era el anillo ¿de dónde se cayó? o sea nosotros esa parte está muy alejada como que de las mesitas o algo y aún se hubiera estado cerca de la mesa o sea ¿cómo se cayó? este simplemente o sea mi mamá estaba barriendo y de repente se escuchó el sonido de un metalito que cae y cayó el anillo y otro que me pasó desde a mí yo tenía a mí me gusta colección bueno digo coleccionar porque realmente es como un ahorro las moneditas de centavo americano de centavos mexicanos etc yo tenía una alcancía chiquita y yo la tenía guardada supuestamente para que no nadie la agarrara y pensara que fuera feria nada más de uso este y un día no la encontré simplemente no la vi o sea no estaba en el cajón que tenía que estar y para mí no tenía sentido o sea nadie agarra mis cosas mi hermano tiene años que no vive conmigo que fuera una broma de algo así sino que empecé a hacer ese rezo en específico y apareció de nuevo en el mismo lugar así que pues curioso y con relación a brujas nos tocó en algún momento no ver no escuchar ni nada pero en ese entonces íbamos muy seguido al panteón a limpiar las tumbas de los familiares etc y de hecho muchas veces en fecha de día de muertos el día nos la pasamos en el panteón y estamos comiendo arriba de la tumba bien falta de respeto pero estamos con nuestros seres queridos de alguna manera y ese día de hecho nos tuvimos que retirar porque nadie se sintía cómodo sacaron donde están las macetas donde se ponen las flores artificiales o que le pones nosotros nunca ponemos flores naturales porque se pudren lo que hacemos es que siempre se ponían flores artificiales que se vieron bonitas sacar mueven las flores y se dan cuenta que abajo hay tierra hay mucha tierra como pudieron con una palita con cucharas y todo tratando de no tocar la tierra porque mi familia sí cree mucho en la cogería y eso no lo practican pero sí creemos que le tenemos respeto no toques nada de lo que no conozca lo sacaron y había eran 13 monedas oxidadas dentro de esa cosa justamente son tres hermanos y había como entre alfileres había varias cosas pero lo que más les llamó es que la cantidad exacta de monedas y una en específico estaba más oxidada que el resto a los meses fallece un tío fallece un tío y muchos piensan en la familia todos estamos prácticamente seguros de que eso fue algo que alguien nos hizo o sea que tenía que pasar que alguien de los tres hermanos falleciera es que eso es bastante impresionante digo no es normal encontrarse monedas y menos con agujas y tierra en un lugar en el que son flores artificiales ok la familia tanta como que curioso este Lalo como que ya nos dio miedo cortana Lalo tú tienes una experiencia no para que ya se tranquila no no es cierto a lo mejor me callo no yo no puedo decir nada fíjate que sí por lo mismo como comentábamos somos muy perceptibles en general mi familia principalmente mi hermano y yo y si he tenido bueno si hemos tenido así como como ciertas experiencias como que la más digamos sencilla que me puedo recordar ahorita un poco más chico antes de que incluso antes de que me diera cuenta digamos de este don le llamaba Topaz en un campamento al que fui a este a Veracruz precisamente cuando fuimos a a Veracruz de de camping y uno de los chavos en en la cabaña en donde estábamos éramos creo que tres escuelas diferentes y y uno de los chavos precisamente fuimos de de shopping a catemaco y uno de los chavos compró un troll chiquito y en el dormitorio en donde estábamos teníamos una cómoda donde teníamos x cantidad de cajones realmente no me acuerdo y cada quien tenía sus cajones así teníamos un un cajón para dos personas los teníamos divididos y por convivencia el profesor que estaba con nosotros que incluso era profesor mío me tocó gracias a Dios en ese momento con él este por convivencia nos hacía comprar o de lo que teníamos cada quien poner dulces en un tazón arriba de esa cómoda de esa cajonera y después de que este chavo compró el el troll se empezaron a desaparecer los dulces decíamos nosotros es que alguien se los comió y es que alguien se paró en la madrugada al baño y de regreso se comió un dulce y empezamos a decir todos y luego de repente se empezó a desaparecer la ropa que teníamos en esos cajones o aparecía en los cajones de abajo se cambiaba la ropa de cajones entonces al principio si dijimos pues alguien está tratando de hacernos bromas entre nosotros mismos y no le prestábamos tanta atención sino que en un momento pues realmente digo el más grande en ese momento creo que tenía como 14 años el niño y el más chico tenía 8 o 7 de grados de primaria y no teníamos pues realmente como que el hábito de limpiar mucho entonces en esa parte de la cajonera se empezó a llenar pues de polvito de tierra duramos tres semanas en ese camping el chavito este en la primera semana fue como que conocer el lugar y todo fue cuando nos llevan de shopping compra el troll y lo teníamos ahí arriba de la cómoda junto con otros adornos y otras cosas que teníamos en ese momento de adorno pero nos íbamos a traer y se empieza a juntar esa tierrita encima de la cajonera y hasta que nos dimos cuenta en la tierrita había huellas caray era el troll exactamente el troll era el que se estaba comiendo los dulces y el que nos estaba cambiando la ropa de cajones en qué momento no sé pero nos empezamos a dar cuenta ahí y fue decisión de todos incluso del profesor dejar todavía tres o cuatro días más sin limpiar la parte de la cómoda para darnos cuenta y en una ocasión si llegamos a ver que se cambiaba de posición o sea de como estaba la forma la forma del monito al día siguiente en la mañana o incluso esa vez nos pasó en la madrugada eran como las cuatro de la mañana alguien se le ocurrió pararse al baño y cuando regresó dice que vio que se estaba moviendo el mono entonces prende la luz empieza a gritar y si se está moviendo ya todos despertamos cuatro de la mañana y el monito estaba en una posición diferente son 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 cosas que no voy a explicar yo definitivamente no pienso comprar un troll ni un duende ya no quiero nada muchísimas gracias más de mí te quejabas bueno cortana es más extrema entonces de cortana vamos a hablar aparte pero eso es entras de escenas entonces nos ha acabado el tiempo lamentablemente de este podcast que nos ha dado bastantes experiencias Ingrid nos puedes decir tus redes sociales para que te vayan a seguir ya ya sí que sí en TikTok estoy como Ingrid Soto 1 en Instagram estoy como Ingrid Somo y en Facebook estoy como Ingrid que somos Tatuos TV ok pues muchísimas gracias por haber estado en esta entrevista bastante interesante diré yo bastante paranormal también que van a estar viendo seguramente en bloopers que ya habrá entonces nosotros somos caballeros sin casoles no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales suscribirte al canal de YouTube recuerden que también tenemos Twitch para los futuros streams y pues muchísimas gracias por haber visto este podcast que no puedes poner pausa por favor sí órale repito todo el mercado de tu títulos y empiezas a grabar corta Ok, así deja, lo cortamos, lo cortamos. No es cierto.